Y un investigador de la Policía Nacional Civil fue asesinado en las cercanías de la Universidad de El Salvador, donde cruzaba la carrera de derecho. Él se dirigía a visitar a unos amigos en la zona del parque El Roble, cuando fue interceptado por sujetos que iban a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon. El agente, según las autoridades, identificado como Oscar Armando Renderos Ortiz, portaba su arma de fuego y logró responder al ataque e hirió a uno de los atacantes que se conducía en la motocicleta. Tras el crimen, la Policía Nacional Civil montó un dispositivo de búsqueda para dar con los responsables del crimen los rastros de sangre y la pronta reacción policial permitió localizar a uno de los presuntos homicidas, el que usted ve en pantalla en el Hospital Nacional de San Bartolo. Del 1 de enero a la fecha, la Policía Nacional Civil contabiliza 24 bajas. Cuatro elementos han sido asesinados desde que asumió las riendas del país el presidente de la República, quien ha descalificado información de inteligencia en la que supuestos dirigentes políticos estarían financiando un plan para desestabilizar su gestión. Las investigaciones continúan y, según Bukele, no habrá otra tregua. ¡Gracias! ¡Gracias!